A la 1.49 de esta madrugada, un llamado al 101 alertó sobre un hombre que se encontraba herido sobre la calle Colón, casi San Martín. Al llegar al lugar personal del Comando de Prevención Comunitaria, confirmó que un vecino que vivía en el segundo piso del edificio Marchicio, cayó a la cinta asfáltica sufriendo lesiones de gravedad, por las que fue trasladado al Hospital Municipal Doctor Ángel Pintos, donde poco tiempo después falleció. La ventana del departamento que da a la calle se encontraba abierta, por lo que se investiga si el hombre, identificado como Héctor Jorge Maffoni, de 52 años, se tiró o cayó al vacío accidentalmente, en el marco de una causa caratulada a averiguación de causales de muerte, a cargo de la Fiscalía Nº 2. Intervino el Comando de Prevención Comunitaria y Comisaría Primera. Ayer, alrededor de las 14, un hombre de 40 años, identificado como Darío Fabián Pérez Andiarena, por causas que se investigan, llegó a la casa de su padre, Oscar Pérez, de 66 años, e intentó incendiar a su progenitor. Se dio alerta a la policía y al concurrir al lugar personal del Comando de Prevención Comunitaria, procedió a detener al hombre imputado de tentativa de homicidio, con intervención de la Fiscalía en turno Nº 2. Se trasladó a Pérez Andiarena a la Comisaría Primera, para luego prestar declaración.